A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares Oh mira, es un goblin Nada Que carajos Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez Puedes seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv slash allstar Donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada Así que puedes seguirme, sígueme, sígueme compa Que la pasaremos de la re furifuflada Y por qué no, también puedes suscribirte al canal Para estar siempre al tanto de Molina Hey compas, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su papá Osdar Online Y al fin, al fin llegó el evento de bombas Desde el martes ya tenemos el evento de bombas Hasta, pues bueno, el 11 de octubre del 2022 Me imagino aquí dos semanas estará durando este evento Y lo bueno de este evento de bombas es que es de manera free to play Todos pueden participar y los premios están muy gozú Así que compas, vamos a ver un poco la página Que es lo que nos trae este grandioso evento Recuerden que el evento de Roots y de los Erring ya han cerrado Prácticamente, así que se vienen nuevas novedades Se podría decir dentro de Website Y pues bueno, obviamente el evento de bombas está muy gozú Como primer evento ya nos están dando a elegir la opción 1, 2 y 3 Que son moons especiales Y que de verdad valen la pena muchísimo tenerlos Si en el caso eres un jugador de free to play Pues no En este caso te preguntarás Osnar, ¿Cómo carajos puedo conseguir estos hermosos moons? Simplemente jugando al evento bombas Recuerda que te pide en 50 ocasiones poder jugar Y después recién reclamar cualquiera de estos ricos moons 50 veces jugando el evento bombas Obviamente tienes que acertar y ganar la mayoría Para que pues sea contable dentro de Website Recuerda que es jugar 50 veces el evento de bombas O sea, 50 cartitas jugando Y podrás reclamar cualquiera de estos moons Lo cual está muy bueno La mayoría es aplicable al PvP Dependiendo de qué personaje tengas Si en el caso eres una Summoner Te puede convenir el Curse Al igual si tú eres un maguito Te puede convenir el Legendario Dark Wizard Y así pues, ¿No? Vas calculando más o menos Cual moon te puede convenir a tu personaje Como segundo evento ya saben Este es el evento de Priodo Cuanto van a sacar la lista de ganadores del ranking Esto ya es un poco más de información Respecto al evento Y también compas, comentarles Pues obviamente que si tú juegas el evento bombas También hay un ranking Pues, ¿No? Desde el ranking 100 hasta el 1 Obviamente Los que lleguen al ranking 1 y 2 Pues van a ganarse unos riquísimos Erring La verdad Erring Glory Que están muy buenas Con 3 opciones todavía De rango 3 a 5 Unos más 7 Y así una cajita root De rango 6 a 10 Y así con palitos Simplemente jugando El evento de bombas Si tú quieres participar en este evento de bombas Bueno, más que todo Rankear Recomendable que un personaje tuyo Sea el que juegue todos tus decks O sea Tranquilamente puedes tradearlo Sí, puedes tradear las cartitas A tu personaje principal Y ese personaje principal Dedicarse a jugar plenamente el evento Y puedes estar participando En este evento de ranking Pues, ¿No? Por ejemplo Esta lista todavía me imagino Que saldrá para el día martes El próximo mantenimiento Y obviamente te preguntarás Osnar ¿Pero qué gano con estos eventos de bombas? ¿Qué es estas cositas? Pues muy sencillo Acá están todos los premios Ya sabes que si Pues la Al tercer Perdón Al momento de jugar Hay ranking Pues, ¿No? Hay rangos De pues Cuanto has acertado Y viceversa, ¿No? En esta ocasión Tenemos cuatro cajitas Cuatro premios Que puedes estar ganando La cajita low Obviamente te va solamente 50 de zen O tal vez te puede estar dando joyitas Al igual Si le has acertado A 850 puntos Te puedes estar dando Estas cositas Por ejemplo Weapon excellent Armor Elite potion Y pues todo lo que es pociones Pues, ¿No? A partir de 1100 puntos Que es lo recomendable Ya puedes estar ganando Estos premios Pues, ¿No? 150 de zen Puedes estar ganando El bundle Of Jewell The Bless O The Soul Por 10 O por 20 La verdad A partir de los De los 1100 puntos Se gana muy buenos premios Comprar el tonal Muy buenos premios Y lo ideal sería ganarse Los Horn Friendly O los Condor Feather Pues, ¿No? Que valen muchísimo Dentro de Deca del Moonlight Pero también Obviamente El pack De The Bless Soul Que te caiga 20 Es buenísimo Ya sale ganando Bastante Y pues otra vez La Pues bueno Esto ya es un poquito De comprar Be Doble Coins Comprar las cartitas En el caso Dices Oh, Josne La verdad Me demoro muchísimo En farmear cartitas Prefiero comprarlo Pues tranquilamente Comprar puedes comprarte 10 cartitas Por 100 Be Doble Coins Al igual Una cartita Te está costando 100 Be Doble Coins Perdón 10 cartitas Y solamente Una cartita Por 10 Be Doble Coins Va a depender de ti Si quieres invertir De frente En paquetes de cartas Pues, ¿No? También tenemos El evento Chaos Goblin Bomber Packet También venden Algunos Chaos Goblin Bombers O sea Una cajita de evento Lo cual Pues también te está dando Rare Ticket Lo cual es muy curioso Pero esto está Un poquito tramposo Ustedes saben Que lo recomendable Es jugar la ruleta Y bueno compas Esto sería Todo lo que tiene El evento de bombas Ahora sí compas Vamos a la parte especial A lo que le interesa Cómo jugar El evento de bombas Así que Vamos para allá Bien compas Ahora sí Ya estoy dentro De pues Ya estoy dentro Del juego Y a la vez Se preguntarán Oznar ¿Qué es lo que tienes Al costado? Y es una especie De página Que te va a ayudar Muchísimo A jugar El evento De bombas Recuerden que Este evento De bombas Ya te debe haber sonado Buscaminas Por decirlo así El buscaminas Del Windows 95 Si tú has sido Un gran experto Jugando El buscaminas Créeme Que va a ser Mucho más fácil Para ti En el caso mío Yo la verdad Nunca he tenido Windows 95 Así que no he jugado Nunca a buscaminas Así que En esta ocasión Para todos esos compas Que pues también Nunca han jugado Buscaminas Pueden usar Esta página Para que les ayude Muchísimo La verdad La función Es muy sencilla De esta página No se preocupe Que en el resumen Del video Les voy a estar Dejando ahí El link Para que puedan Entrar a esta página Y les ayude Y les ayude a jugar El evento De bombas Como ustedes pueden ver Mi Darlord Lo tengo ahí Farmeando Ricolino Ahí Farmeando Las cartitas Saben que Cuando se juntan 24 piezas De las cartitas Se va a formar Un deck Así que Ya saben Comparitos Acá también está El número de scores Que tengo de bombas Cuanto estoy jugando Esto ya más que todo Es en el ranking Que hemos visto Hace muy poco En las noticias Pues no Bueno compas Antes de empezar A jugar Si les recomiendo No llenen Todo el evento De Todo el inventario De evento Porque he visto Que hay muchos problemas De que cuando se llena Todo el deck No pueden participar O si se llena Todo el inventario De eventos De las cajitas De los premios No vas a poderlo reclamar Porque todo el inventario Está full De preferencia Solamente llénalo Casi todo Solamente Déjate 4 cuadritos Si compadritos Déjate 4 cuadritos Para que puedas Estar jugando El evento No full es Todo el evento Inventor Ya saben Comparitos Dicho estas cositas Ya tenemos la página Que nos va a ayudar A jugar el evento De bombas Y simplemente Vamos a darle Como dirían Por en el youtube Vamos a darle Get reward Así que empezamos El evento Ya saben Cuanto Son 11 bombas Que tenemos que descubrir Aquí en la página Simplemente lo configuras Ya saben Por el lado Por el lado Horizontal Es 8 filas Y por el vertical Serían 6 filas Así que te dan En cuenta Solamente va a haber 11 minas En este box Pues no Bien compas Vamos a darle Start game Y empezamos El evento Acá si Normal Vas a empezar Así desde 0 Aquí ya sale La suerte La suerte Aquí a la página Y te va a ayudar En el primer movimiento Le das acá Click Y voilà Ya se descubrió Un 1 2 3 2 1 3 1 2 1 Así que vamos a jugar Con la página Simplemente haces click En el cuadrito Ya sabes aquí Donde está muy igualado A la cajita A la Pues al box Del juego Le das acá 1 Perdón Vamos a darle 1 Vamos a darle 2 3 2 1 3 1 2 1 Y lo vamos a poner Acá en el 0 0 Si ustedes se dan cuenta En la página web Ya me está indicando Que jugada debo hacer Recuerden que Lo de que está Color rojo Son bombas Y lo que está Color azul Si es Es número Así que compas Así que vamos a empezar A jugar Con click Simplemente click derecho Ponemos que esto es bomba Esto es bomba Esto es bomba Y aquí arribita Si hay un número Le damos click Y es el número 1 Y vamos llenando así Tal cual te sale En la caja De box de bombas Tú tienes que llenarlo Aquí en la caja De la página Obviamente Siguiendo el patrón Ya sabes que esto es bomba 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 Vamos a ver que acá abajo También son números Vamos a darle a 1 1 1 Ponerlo también 1 1 1 Y esto también son bombas Entonces vamos a darle bomba aquí Bomba aquí También vamos a darle bomba acá Para que más o menos Estés Discurriendo Pones acá el número 4 Acá también hay bombas Vamos a poner bomba Vamos a poner bomba Y acá dice que hay un número Vamos a ver que número es Es el número 3 Vamos a poner el número 3 Y abajito automáticamente La página ya te va a estar ayudando Que números hay normales Y donde hay bombas ¿No? Le das acá click Ya está Acá uno más Y Y Y Voila Ya está Justo me acaban de llamar Esto en el evento No se preocupen Vamos a poner acá 0 0 1 2 Y ya está Descubrió otro más Ponemos que es 2 También llenamos acá Que es el 2 Y después salió 2 más Acá eh Vamos a ponerle 2 y 1 2 y 1 Y también sigue saliendo más Que bueno No estamos de suerte Más bien que no No se ha desconfigurado Ponemos acá Cuando es espacio así vacío Le van a poner 0 0 Le van a poner 2 Y le van a poner 1 Y listo Mira por ejemplo Ya descubrió más bombas Vamos a poner acá Lo de color rojito Que es bombas Acá el azulito Vamos a poner acá Bombas que también es Y el azulito Debe ser un número eh Vamos a poner Es el número 3 Ya saben que también Acá en el 1 Hay una bomba Y acá si hay un número Vamos a ponerlo acá Es el 2 Lo llenas con el 2 Ya sabes Usando el teclado Y te va a salir Dos bombas arriba Así que vamos a poner Una bomba acá Y esto es número Esto es número Esto es número Vamos a ponerle 1 Acá 0 Prácticamente ya la página Te está ayudando A jugar el evento De bombas Pues no Con el 2 Pones 1 Ya sabes que esto es bomba Esto es bomba Y vas a darle aquí Y acá Lo que falta Pues no Igual la compadito Completaste Listo Ganamos el evento Perfect Pero recuerda Si tú te demoras En llenar El Bueno En descifrar Donde están las bombas Es obviamente Que pues puede bajar El premio Mientras más rápido Mientras más descubres El juego de Buscaminas O bombas Como quiere decirlo El premio La cajita Va a ser mucho más considerable Una vez que termines de jugar Te preguntarás Osnar Donde está el premio Donde lo puedo conseguir Ya jugué el evento bomba Lo hice perfecto Pero no veo En mi inventario Donde está el premio Sencillo compas Cierras el evento Presionas la letra acá Y Voila Te va a salir la cajita En este caso Nos ha salido Luxibux Lo cual No está Nada mal Comprito Vamos a darle click Le damos ok Y Vamos ahora si A reclamarlo En la caja de eventos Te va a salir Esta cajita Lo cual Esta cajita Está recontra Gozu Porque lo hemos hecho Perfecto Muchas gracias A la página Que ha creado Esto del Buscaminas Que ayuda muchísimo Para aquellas personas Que no saben jugar Este del Buscaminas Bombas Como quieras decirlo Como les dije Yo nunca he jugado Windows 95 Así que nunca he disfrutado De los juegos De Buscaminas O solitario En fin Compras Así que vamos a abrir Nuestro inventario Si tenemos un poco De espacio Vamos a ver Que es lo que nos sale En el Luxibux Vamos a darle click Derecho Le damos ok Y por ejemplo Nos ha salido Un pack de live 20 Jevels of Lash También puede salirte Paquetes de 20 Blades O 30 Souls O 30 Blades O hasta incluso Airtels De rango 6 Lo cual no está Nada mal Y bueno compas Esto sería El evento de Bombas Vamos a darle Una vez más Por favor Para que me puedas Entender como es Este evento Y gracias a esta página Lo volvemos a resetear Le damos a Start New Games Otra vez aquí Y comenzamos Desde cero otra vez Le damos Get Rewards Y le vamos a jugar Start Games Ah y listo compas Vamos a darle a ver A la suerte Y ya está Volvemos a llenar Ya saben que los espacios Vacíos en el cuadro De la página Le vas a poner El número 0 Ajá Vas a poner 0 0 0 0 0 1 1 Y le vas a poner 3 1 2 1 Recuerda que la página No es perfecta En algunas ocasiones Te va a salir cuadro amarillo O se te va a poner Plomo Tienes que tener mucho cuidado No siempre Va a poderle dar Al 100% No te va a poder Poder ayudar la página Al 100% Por decirlo así Así que ya sabemos Donde están las bombas Ya está Vamos a poner acá también Perdón Esto acá Cri derecho Cri derecho Ya sabemos que acá Si no hay bombas Acá no hay bombas Acá no hay bombas Y acá no hay bombas Vamos a llenarlo Ahí ha salido el número 3 Ha salido el 3 Ha salido el 3 Y ha salido el 2 Por ejemplo Aquí compás Acá es un muy buen ejemplo Hemos llenado tal cual Está en el evento bombas Aquí en la página Pero sin embargo No nos sale cuadro azul Ni tampoco rojo Nos sale cuadros amarillos Si ustedes se dan cuenta Aquí en el cuadro amarillo Dice que hay un 18% O sea quiere decir Que hay mucha Muy menos probabilidad De que haya minas Pues no Que quiere decir Que hay bombas Aquí en el amarillo Posiblemente hay bombas Así que lo más recomendable Cuando te salga No te salga Ni el cuadro azul Ni rojo Acá es simplemente Jugar a la suerte En la caja de eventos Así que vamos a darle Al evento Hacia la de Dios Le damos clic Uff Salió 2 En el cuadro Ahí está Ponemos 2 Y uff Todavía no nos descubre nada Acá si es un poco más A la suerte Le damos llenar Uff 3 Estamos dándole a la suerte Literal compás Pero todavía No sale nada Ya saben que acá Posiblemente Haya bomba En el cuadro amarillo Así que lo voy llenando Por ahí Vamos a darle una más Por ahí Y uff Estamos de mucha suerte Estamos de mucha suerte Compás Ya le estamos dando una más Vamos a darle por acá Y uff 2 Dios mío 2 Acá también hay bombas El cuadro amarillo Ya saben que posiblemente Es bomba Vamos a llenar ahí Y vamos a darle Una más a la suerte Y 3 Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí está Recuerden que la página No es perfecta Lo más recomendable Es resetearlo O simplemente Seguir jugando Pero en esta ocasión Ya me salió Que es cuadro azul Entonces vamos Buen camino Esto no es bomba Como les dije Puede ser posiblemente Y por ejemplo Ya salió Uff Por suerte Llenamos esto Llenamos esto 2 2 Y le llamamos 1 Y listo compás Por ejemplo Esto si es bomba Y esto si es número Ponemos que es el número 4 Y bien Por bien La verdad Que le hemos hecho muy bien Acá también Esto es bomba Le hacemos clic derecho Ya saben Esto me va a ayudar Con clic derecho También puedes activar Lo que esto es bomba Ya saben Que esto si es número Vamos a ponerlo aquí 2 Vamos a llenar Todo esto Ya está Puro número 1 Acá es 2 1 1 1 1 Igualada Nos descifró Todo compaditos Al fin Que suerte hemos tenido Porque casi la cagamos Al inicio Pero bueno Es parte del evento Le damos clic acá Vamos llenando el cuadro Acá se supone que es número Esto es número 2 Y ya sabemos compás Ya se descubrió solito Esto es bomba Vamos a quitar esto de acá primero Porque dice que Bomba solamente hay en estos dos Y estos son números Y listo compaditos Así es como se juega el evento Bombas Y gracias a la página de Miniswerps Que nos ayuda muchísimo a jugar este evento Pues no Ya saben Van acá Le hemos sacado perfect Presionan la letra acá De donde están los premios de gremio En este caso acá está El Luxibox Que buena suerte Están saliendo muy buenas cajitas Le damos ok Le damos acá eventbox El evento Y acá está la cajita Luxibox Que es la mejor cajita que te puede salir Tengan en cuenta compás Lo vuelvo a repetir Lo recomendable es que llenes casi todo tu inventario de decks Hasta casi el antepenúltimo No recomiendo llenarlo todo Porque ha habido problemas De que cuando se llene todo el inventario de eventos Ya no puedes jugar O viceversa Ya no puedes abrir tus cajitas Luxibox Así que tener en cuenta ese detalle compás Y bueno ya saben Vamos a ver si nos sale un packcito de Blest O de Eretel O por qué no También un Fenrir por ahí ¿No? O vamos a ver Vamos a darle ok Me convendría un Condor Flame Vamos a darle ok Y otro packcito de Jevel of Life Oh Dios mío Pero esta vez es de 30 En cualquier momento me va a salir un paquetito de Blest y of Gozu papus Gozu sería si sale 30 blesecitos Y bueno compás Esto sería todo el evento de Bombas Espero que les haya gustado No olviden suscribirse para ver más videos así Como también déjame en la caja de comentarios Como te está yendo en el evento de Bombas Por mi parte esto ha sido todo Nos vemos hasta otro próximo video O bueno En el directo que habíamos quedado pendiente Y realmente he abierto este videito Porque realmente este evento es muy bueno Para aquellos jugadores de manera free to play Así que aprovecha en farmear con tus mulitos Recuerda que las cartitas DEX O bueno las piezas del DEX Los puedes recoger a partir del LOGSTOWER para arriba Cualquier mapa lo puedes farmear Obviamente los mapas bajos no pues A partir del LOGSTOWER 7 es para arriba Así que compás Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Nos vemos mucho Chachara Chau